Miren, a nadie se le escapa que la Semana del Orgullo LGTBI en Madrid tiene una especial relevancia no solo a nivel regional, sino también, sin duda, a nivel estatal. Madrid es un ejemplo en la lucha y en la reivindicación de los derechos sociales. Unidos, los madrileños hemos conseguido colocarnos a la vanguardia de España e incluso acoger y organizar la World Pride en el año 2017 con una repercusión a nivel internacional sin precedentes. Yo les felicito a todos, a todos ustedes, a todos los madrileños y, sobre todo, a los organizadores por ello, porque somos un ejemplo de tolerancia, de convivencia y de respeto. Señorías, la Semana del Orgullo tiene, en primer lugar, un objetivo reivindicativo. Reclamamos no dar ni un paso atrás por los logros obtenidos por el colectivo, reclamamos la tolerancia, reclamamos el respeto, reclamamos que la lucha continúe, reclamamos que se persigan los delitos de odio, reclamamos la igualdad, reclamamos que aún no está todo conseguido y que todavía hay mucho, mucho por hacer. Ciudadanos apoya y trabaja para mantener ese espíritu. Podemos discrepar, quizá, en las formas, pero, desde luego, no en el fondo y esto nadie lo puede negar. En segundo lugar, el orgullo tiene un carácter festivo y de celebración. Más adelante lo veremos. Y, en tercer lugar, el orgullo es un polo de atracción turística en la Comunidad de Madrid. Cientos de miles de personas llegan a nuestra región para participar directamente en las reivindicaciones, para celebrar, que aman en libertad y que nadie les va a juzgar por ello. Somos libres de disfrutar de nuestra vida y de Madrid. Esto es, señorías, esto es el orgullo, reivindicación, fiesta y celebración. Y todos y cada uno de estos aspectos son compatibles y complementarios. No sobra ninguno. ¿Y saben qué? Pues que resulta que estamos todos de acuerdo en esto. Aunque lo hayan negado durante los últimos diez días todos los de aquí, estamos totalmente de acuerdo. La señora Delgado, que a continuación subirá a esta tribuna para contribuir, seguro que constructivamente, a este debate, escribía en Twitter en junio del año 2015 las siguientes palabras. En el orgullo Gran Canaria, el alcalde de Las Palmas y sus concejales se suman a la fiesta del día del orgullo LGTBI. Y no hace falta tampoco irse tan lejos. En el año 2018 decía, el sábado estaré con el Partido Socialista de Pinto reivindicando el orgullo LGTBIQ con una gran fiesta. Comparte esta opinión el señor Fernández Rubiño, tranquilos que se lo voy a ir explicando, que también va a aportar su visión a este debate, de esta iniciativa, supongo que también de manera constructiva. En junio del año 2017 nos transmitía a todos en Telemadrid que el orgullo es una oportunidad de celebrar esos derechos que hemos conquistado. Lo repetía, celebrar. Y recalcaba, por supuesto, celebrar, pero seguir empujando porque todavía hay agresiones, acoso en los institutos y un montón de cosas por las que seguir trabajando. Señor Fernández Rubiño, no podemos estar más de acuerdo, se lo aseguro. Y así se demuestra en cada palabra y en cada acto de mi grupo parlamentario. Y sé que lo sabe, y aunque luego se suba aquí y diga lo contrario, usted lo comparte y lo sé porque solo hace 12 días usted defendía públicamente en Twitter que mi partido, el mío, siempre está presente y apoya las demandas de los colectivos que organizan el orgullo sin que se signifique, según sus palabras, utilizar la bandera LGTBI. Y comparte esta triple dimensión hasta la alcaldesa, la señora Carmena, que el año pasado dijo que la fiesta del orgullo es la fiesta de Madrid, la fiesta de todos. De hecho, dos años antes, en el 2016, el ayuntamiento hizo un gesto importante. Declaró los eventos del orgullo como fiesta de interés general. ¿Y saben cómo lo justificaron? Esto es importante. Alegaron literalmente que, además de ser la fiesta de la diversidad, el respeto y la inclusividad, el orgullo suponía incalculables beneficios desde el punto de vista económico y que generaba 150 millones de euros de ingresos. ¿Y saben lo que votó Ciudadanos cuando esto se pidió en el ayuntamiento? Votamos a favor, sin dudarlo. Pero resulta que, a pesar de que estamos todos de acuerdo, ahora van a votar ustedes en contra a nuestra propuesta. Y yo creo que les va a resultar algo difícil de explicar. Ciudadanos hace 15 días, aproximadamente, hizo pública la intención de traer una propuesta, que es la que debatimos hoy, que leo literalmente para que luego no se retuerzan los fines. proponemos que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en coordinación con el Ayuntamiento de Madrid, inicie los trámites y procedimientos administrativos oportunos que permitan declarar la Semana del Orgullo de Madrid como fiesta de interés turístico regional. Este título es un título honorífico que aumentaría el prestigio y el conocimiento de los actos, es decir, aumentaría la visibilidad y el compromiso. Y es un título que reafirmaría ese compromiso ineludible de las Administraciones con los derechos sociales frente a quien quiera hacernos retroceder en nuestra sociedad. ¿Significa, por lo tanto, esta propuesta anular el carácter reivindicativo del MADO? En ningún caso, porque sin reivindicación no hay orgullo. Vamos, de igual manera que la página web del MADO no anula el carácter reivindicativo del orgullo cuando califica los eventos como la gran fiesta del orgullo LGTB, un gran festival para celebrar, debatir y mostrar la diversidad. ¿Verdad que no? ¿Anula la web del MADO el carácter reivindicativo cuando ofrece toda la información no solo del pregón y del desfile, sino de todas las posibilidades de ocio y cultura, exposiciones, cine, coloquios, documentales, charlas, todas ellas vinculadas a la visibilidad del colectivo LGTBI? No, ¿verdad? Pero, señorías, si es que hasta los señores del Partido Popular, hasta ellos promocionan el Cinema Pride o las sesiones teatrales y los musicales vinculados al MADO, a pesar de su conocida y errática trayectoria en defensa de los derechos sociales hasta el Partido Popular en esa web? Vamos a ver, repito, todos estamos de acuerdo, pero de repente nos encontramos con que van a votar todos en contra, PSOE, Podemos y el Partido Popular. Y yo les pregunto, ¿por intereses partidistas, quizá? Porque la propuesta viene de Ciudadanos, quizá? Bien, esa respuesta ya nos la darán después ustedes. Miren, si estamos de acuerdo, ¿pueden ustedes explicar a los millones de madrileños de cualquier ideología por qué van a votar ustedes en contra hoy? Bien, señorías, el título de fiesta de interés turístico regional es la mayor distinción en este ámbito que se le puede otorgar a esta semana de vital importancia en Madrid, ya que la declaración de bien de interés cultural no cabe en la ley de patrimonio actual. Si queremos pasar de fiesta de interés turístico regional a nacional y después a internacional, necesariamente tenemos que empezar por este trámite. Pero si ustedes la bloquean hoy, esta opción, si la bloquean hoy, nunca llegará a esta posibilidad, a no ser que luego ustedes copien esta propuesta y la traigan aquí como si fuera suya. Ahora también les digo una cosa, si eso pasa, no se preocupen que Ciudadanos votará a favor. Esta declaración está más que justificada, porque está demostrado el impacto reivindicativo, económico, cultural y mediático en todas las ediciones del MADO, dando visibilidad no solo al colectivo y sus reivindicaciones, sino también a la imagen de Madrid en el mundo como una región abierta y tolerante, con senacta que ninguno ha enmendado para mejorar esta propuesta. Bien, si quieren seguir esperando de brazos cruzados a que vengan los populistas a caballo a pedir que se destierre el orgullo a la Casa de Campo en lugar de dar pasos adelante como este, ustedes verán lo que hacen. Si quieren seguir poniendo excusas, hablando de fotos o inventándose pactos inexistentes para evitar votar a favor hoy, ustedes verán lo que hacen. Si quieren seguir clasificando por ideologías a quienes apoyan o forman parte del colectivo LGTBI, criticando a las personas por llevar la bandera LGTBI y la bandera de España, ustedes verán lo que hacen. Nuestro trabajo en defensa y fortalecimiento de los derechos sociales es una realidad por encima de sus prejuicios ideológicos. Nuestro trabajo a favor de la ley de la transexualidad, a favor de la ley contra la LGTBI, las permanentes llamadas a su desarrollo reglamentario, las iniciativas por la educación, por la prevención del bullying, por el acoso escolar, nuestra absoluta, siempre rotunda condena a los deplorables delitos de odio es una realidad. Nosotros, en Ciudadanos, vamos a seguir proponiendo iniciativas que defiendan la libertad porque queremos un país de ciudadanos libres e iguales. Porque ahí fuera, como le digo muchas veces, señorías, la gente está esperando que nosotros hagamos algo. Y sí, señorías, sí, vamos a seguir llevando la bandera de España y la bandera LGTBI. Y ustedes pueden seguir, si quieren, mientras tanto, haciéndose fotos con Otegui o con Maduro, que no son ni muchísimo menos la defensa de la libertad. Lo vamos a seguir haciendo porque estamos bien orgullosos de las dos banderas. Muchas gracias.